La Asociación Civil Más por Más Oaxaca, presidida por Luz María Josefina Ricardes Brena Pepita Ricardes, en su tarea de apoyar a la ciudadanía a resolver la problemática que se vive actualmente en la ciudad capital, acercaron a integrantes del proyecto Isla Urbana. Esta organización se dedica a contribuir a la sostenibilidad urbana, realizando en esta ocasión pláticas informativas a varios ciudadanos oaxaqueños sobre cómo pueden captar agua de lluvia y los grandes resultados que se pueden obtener. El día de hoy estamos reunidos con unos vecinos que están muy interesados en la captación de agua de lluvia. Ellos nos invitaron para que hablemos sobre los beneficios que tiene captar el agua de lluvia, el aprovechamiento del agua y cuáles son los usos que pueden tenerlos en su casa. Si captamos agua de lluvia, podemos ahorrarnos muchos miles, tal vez millones de litros de agua que vamos a evitar extraerle a los pozos o las fuentes convencionales que tenemos para abastecernos de agua. Es muy importante que estemos cada vez más interesados, cada vez más pendientes sobre cómo podemos aprovechar mejor nuestros recursos y también podemos tener una alternativa ante la escasez de agua, ante la falta del vital líquido. Empezar a ver otras formas en las que aprovechamos el agua es fundamental para que nuestras próximas generaciones no tengan el mismo estrés hídrico que tenemos nosotros. Isla Urbana tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México y ya cuenta con filiales en varios estados de la República Mexicana, como Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, siendo su proveedor la empresa PAPSA, quienes ofrecen sistemas integrados de captación de agua de lluvia que favorece el entorno, brindando ideas para rehabilitar los mantos freáticos. Los asistentes a esta plática se dijeron muy preocupados por la falta de agua que vive la ciudad, por lo cual agradecieron a la Asociación Civil Más por Más Oaxaca por traer estas opciones que son factibles de emprender. Es una plática muy interesante porque la verdad estamos careciendo mucho de agua y sería una buena oportunidad también para que también las autoridades se interesaran en este proyecto para ayudar a las personas que no tienen tantos recursos como para instalar el sistema que estas personas nos proponen. Entonces yo siento que el tema del agua es muy importante porque es un tema vital. Siento que es un tema que es muy necesario para cada hogar, para cada familia. Con información de Luis Rojano e imágenes de Ligabriel, MVM Digital.